Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo una batalla online en Total War Warhammer en la cual estoy manejando a los elfos silvanos contra los pieles verdes. He hecho varias batallas, pero os voy a traer esta ya que es la más interesante y os voy a enseñar las tácticas de escaramuza y tácticas de guerrilla de los elfos silvanos, que realmente es como se han de jugar y van bien contra un gran puñado de facciones. Hay otras con las que va mal esta estrategia, pero hay unas cuantas con las que va bien. Entre las que va mal yo diría serían los ananos, sobre todo porque tienen mucha artillaria y ellos joden. Beretonia porque tiene mucha caballería y hombres bestia porque son muy rápidos, aunque puede ser viable contra cualquier facción. Vamos a ver la repetición y vamos a irla comentando. Vamos a ver un poco, me he colocado. He colocado aquí a mi fila de arqueros escaramuceadores. Como veis, un poco separados. Pensaba que el enemigo, mi zona de despliegue era como por aquí. Y la zona de despliegue del enemigo era como por aquí. Bueno, por aquí en verdad y por aquí y toda esta zona de aquí, ¿no? Pero se han desplegado muy hacia este lado de aquí. Se han desplegado muy hacia este lado de aquí. Tenían muchas tropas de vanguardia, con lo que las han podido poner muy adelante. Y realmente yo pensaba que estarían por aquí. Pues no. Supongo que el enemigo también se pensaba que yo tendría mis tropas por aquí. Y la verdad es que no le ha salido bien la jugada. A mí tampoco. Así que bueno, hemos puesto esta fila de arqueros aquí pensando que estarían por aquí. Los enemigos pensando que estarían por aquí. Los podríamos disparar. No va a ser el caso, así que los vamos a tener que reubicar. Hemos puesto una fila de infantería aquí para proteger a los enemigos. En caso de que haya una carga inevitable, pues salir con la infantería a proteger a nuestros arqueros. También tenemos nuestras tropas de caballería. Las cuales tenemos una por este flanco de aquí para proteger a nuestros arqueros de cualquier carga que pudiese venir por este lado. Otra caballería por aquí para proteger mucho más directamente a nuestros arqueros. Estos vendrían por aquí. Tenemos a otras tropas de caballería por aquí pensadas para proteger directamente al enemigo. Y otras tropas de caballería aquí en el bosque rodeadas de enemigos que utilizaríamos para flanquear un poco al enemigo. La cosa es que como han empezado aquí, pues tengo unas caballerías aquí jodidas que vamos a tener que retirar lo antes posible. Luego tengo el señor de los claros aquí montado en su dragón. Y tengo mi hechicero de las sombras aquí para poder dar, pues, el general para poder dar apoyo donde quiera en cuerpo a cuerpo. Y mi señora de los claros para poder bajar la velocidad al enemigo, meterle debufos o cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tiene el enemigo? El enemigo tiene una tropa de infantería de goblins nocturnos que son escudados con despliegue en vanguardia y ataques envenenados. Los tienen aquí. Los han puesto aquí en su bog. Veo que ellos querían cogerme lo antes posible para que no pudieras hacer mucho con mis elfos arqueros. Pero los han colocado en una mala posición. No los metas en los bosques porque los elfos disparan mal desde los bosques. Los bosques bloquean tus flechas, con lo cual nunca van a poner escaramuceadores en los bosques, ¿no? Luego tienen por aquí un par de tropas de arqueros. Y luego tienen por aquí varias caballerías ligeras que son entre caballerías de arqueros y caballerías a cuerpo a cuerpo, ¿no? Finalmente tienen aquí un conjunto de monstruos, de trolls y arañas gigantes. Junto con un par de generales suyos, ¿no? Es un poco como está desplegado. Estamos muy lejos. Por suerte tenemos las caballerías todavía muy lejos, con lo que nuestros arqueros van a poder estar bastante seguros. Y van a tener que ir trayendo sus caballerías hacia aquí. Vamos a darle al play para iniciar ya la batalla. Como veis voy a tener que ir retirando mis caballerías lo antes posible. Voy a tener que sacarlas de ahí para alejarlas. Han pillado bastante. Estas pobres de aquí han pillado bastante. Y vamos a ir retirando también estos arqueros. Y vamos a ir reordenando nuestras tropas. Vamos a acabar poniendo la fila de lanceros esta vez aquí para proteger a los arqueros. Y la fila de arqueros pues la acabaremos poniendo por aquí más o menos. Estamos retirando a todos los arqueros. Ha sido un pequeño fallo eso porque los tendríamos que estar moviendo hacia delante estos y a estos. Vamos retirando a nuestras caballerías. Estas las ponemos por este flanco. Estas las pondremos por este flanco. Y por aquí voy retirando a estas caballerías también. No sé por qué. Ahora las volveré a meter para ese flanco. Y estas que se van a quedar aquí durmiendo un poco la mona. Estamos reorganizando nuestro ejército. Mientras nuestros escaramuceadores van tirando para atrás y van disparando a los goblins nocturnos enemigos. Van escudados pero bueno les podemos causar un buen número de bajas. Los goblins tienen muy poco liderazgo con lo cual la barrita gris que veis es el liderazgo y les va bajando bastante rápido. Ya tenemos colocados a uno de nuestros caballerías por este flanco. A otras caballerías las vamos a ir colocando por este flanco de aquí. Para proteger a nuestros arqueros y poder cargar donde haga falta. Protegiendo a nuestros arqueros o cargando contra las filas enemigas. Nuestra maga les ha metido un debufo de velocidad al enemigo que además hace daño. Es el miasma de Melkoth. Vamos alejando a nuestra maga que está aquí. Vamos alejando a nuestros arqueros a la vez que vamos disparando. Acercamos el señor de los claros que es volador. De momento como veo que por aquí no tienen tropas a distancia pues lo puedo meter tranquilamente por aquí. Y estar al loro de ver si me atacan o no. Voy a decidir hacer una carga con estas caballerías por aquí. Pero cambio de opinión veo unos caballerías arqueros y decido cargar muy rápidamente. Hacer una buena carga aquí muy rápidamente. Y saldré de ahí. Les cae mucho la vida. Les cae mucho islomoral. Ya les ha caído la moral prácticamente a cero. Y voy a sacar rápidamente a mis caballerías porque les están lloviendo flechas. Voy a entrar con mi señor de los claros al cuerpo a cuerpo por aquí. A cargar contra estas tropas como se han quedado aisladas. Van a venir a cargar con caballerías por aquí. Yo cargo con las mías por aquí. Voy a ir retirando estas caballerías de aquí detrás. Yo al señor de los claros ya los retiro antes de que vengan las caballerías a por ellas. Vienen estas caballerías a por mis arqueros e interceptarlos. Tengo a veces unas caballerías ocupadas. Pero el señor de los claros va a lanzar una buena presa de anad rema aquí. Los vamos a paralizar en el lugar. Y aparte eso bloquea el recorrido de las otras caballerías que venían. Así que ha sido perfecto. Hacemos una carga con nuestras caballerías por aquí. Cargamos con nuestro señor de los claros. Y estas dos caballerías de goblins van a quedar rápidamente en la mierda. Hemos hecho otra carga con nuestras caballerías por aquí a estas otras tropas de infantería. Y por aquí vienen estas caballerías en arañas a cargar contra mis lanceros. Mala decisión ya que mis lanceros, los lanceros son buenos contra tropas grandes. Con nuestros arqueros pues vamos disparando a estas tropas de aquí. Les ha caído la morala muerta a sus caballerías y a sus infanterías. Así que vamos a ir retirando. Ahora que hemos acabado con su caballería vamos a ir retirando a la nuestra. No hace falta cargar contra ellas. Vamos a cargar aquí con estas caballerías contra sus hombres araña. Y vamos a dejar que nuestros arqueros vayan haciendo el trabajo y les vayan bajando la vida poco a poco. No hay razón para meterse en el cuerpo a cuerpo. Se han quedado sin caballerías así que no pueden alcanzar a mis arqueros. Vamos a ir disparando y alejándonos mientras podamos. Vamos a ir poniendo una buena fila. Vamos a tener unas caballerías por aquí y por este lado. Otras están por aquí cargando. Vamos a reorganizar nuestra fila de lanceros por aquí de nuevo. Vamos disparando a estas tropas de aquí con nuestros escamorceadores. Están todas muy juntas así que les va a caer la de hostias. Vamos a dejar otra de caballerías por este lado. Otra de caballerías por aquí. Otra de caballerías por aquí y otra de caballeres por aquí. Tenemos completamente dominados los flancos y tenemos completamente dominada la guerra de la velocidad. Así que vamos a seguir disparando. Les van a empezar a llover unas hostias que flipas. Hacemos una flecha de Kurnows por ahí que pega un buen chopapo a estas tropas de infantería. Y vamos a irles desgastando la vida y la moral a distancia. Poco a poco vamos retrasando nuestras caballerías y nuestras infanterías. Para no entrar en el cuerpo a cuerpo no es necesario. Vamos a seguirles bajando la vida. Por aquí tengo unos arqueros que me están disparando a los míos. No me gusta, tendré que hacerme cargo de ellos. Seguimos disparando por aquí. Y por aquí ya vemos su ejército monstruoso que nos viene por aquí de momento. Nuestro ejército monstruoso nos está viniendo por aquí. Seguimos disparando. Vienen estas caballerías por aquí. Pero les hacemos una presa de Andad Rema y les van a empezar a llover hostias de nuestros arqueros. Vamos a poneros un poco lento porque por aquí están cayéndoles hostias de los arqueros. A estas caballerías de aquí van a caer en nada. Están cayendo muy rápido. Y por aquí me he empanado, me he dejado a estos caballeros por aquí, a estos jinetes salvajes por aquí. No me he dado cuenta así que voy a retirarlas lo antes posible y voy a seguir retirando mis tropas de infantería. No hace falta entrar en el cuerpo a cuerpo. Mucho mejor seguir retirando nuestras infanterías. Mientras tanto, estas tropas de por aquí están pillando la del atún. Vamos retirando a todos nuestros arqueros. Vamos retirando a toda nuestra infantería. Seguimos disparando. Vamos a retirar ya nuestras caballerías estas de aquí. Están completamente rodeados, así que eso es muy bueno para nosotros. Y ahora vamos a cargar con nuestras caballerías a estos arqueros de aquí tan molestos. Seguimos disparando a este conjunto que está muy juntado aquí. Vamos a entrar así con nuestros lanceros a la guerra. Vamos retirando. Aquí ya veo que no nos da tiempo. Aquí ya veo que no nos da tiempo a seguir escapando, así que vamos a decir cargar contra estos monstruos. Y lo mismo, vamos a enviar a estos lanceros y a estos lanceros aquí a la guerra a luchar contra estos monstruos. Los monstruos son muy duros, pero son débiles contra lanzas. Y están lanzando a todos sus monstruos sin pensárselo demasiado, porque ven que están perdiendo terreno. Los están mandando contra mis lanceros, así que les va a salir la jugada muy cara. Mientras tanto, por aquí he enviado a mis lanceros, como ya os he dicho, a por esta blob de enemigos. Por aquí he lanzado también a mi señor de los claros a por ellos. Y mis arqueros se los están comiendo a disparos. Mientras tanto, por aquí ya he hecho esta carga a estos arqueros de aquí. Estáis fijando que estoy haciendo esta carga a estos arqueros de aquí. Y eso va a dejar a estos arqueros en la mierda. Y vamos a aprovechar para cargarnos a todo este frente de aquí. Como veis, ya estoy enviando a mis lanceros por aquí. Ahora sí, mando una de mis caballerías a acabar con esta infantería. Esta infantería ha caído muy rápido. Y ahora, como aquí tienen un gran cúmulo de monstruos, como aquí tienen un gran cúmulo de monstruos, voy a empezar a disparar con mis arqueros a muerte. Ya están llegando los lanceros. Voy a empezar a disparar con mis arqueros a muerte. Es que como los monstruos son grandes y gordos, pues es muy fácil darles. Es muy fácil tener buena aplicación con ellos. Con lo cual, pues vamos a ir acercando a nuestros arqueros para ahí y a disparar a todo este conjunto de monstruos de aquí. De mientras, estos arqueros están huyendo de mis caballerías y con mis caballerías me estoy yendo a cargar a estas tropas de aquí. Ahora mismo, que les está cayendo la moral enseguida, gracias a que mis caballerías tienen miedo. Otra carga con mis caballerías por la espalda de los monstruos. Y a estas alturas ya prácticamente la partida está ganada. Les viene un pequeño conjunto con una infantería aquí, su general y un héroe goblin. Y voy a cargar con mi señor de los claros a por su jefe goblin. Voy a apoyarlo con algunas tropas a distancia y aquí va a haber un combate entre su jefe goblin y mi señor de los claros. Les he ido lanzando conjuros con mi... No se ha visto mucho, pero he ido lanzando conjuros con mi maga para hacerlos ir más lentos, sobre todo a su señor que no llegase a batalla. Como veis, aquí estoy retirando a mi caballería para volver a hacer luego otra carga. Y aquí estoy entrando con una carga a la caballería por este flanco y estoy devolviendo mi caballería que había por aquí para hacer más cargas. Y estos arqueros están aquí descansando tranquilamente disparando a los monstruos o a quien puedan. Va habiendo una batalla épica entre el señor de los claros y su general goblin, que va a ganar mi señor de los claros, como no. Mis caballerías ya han chocado por aquí. Va llegando una caballería a chocar contra este jefe goblin que mis lanceros están ocupando. Tengo mis caballerías por aquí, pero las voy a lanzar de aquí no mucho por aquí. Y con mis arqueros pues sigo disparando esta blova de monstruos. Como veis, siento a sus tropas huyendo por ahí. Voy a ir haciendo cargas con la caballería que tengo por aquí hacia los enemigos estos. Pero no van a aguantar mucho más. Voy a hacer una última carga por aquí, por aquí, por aquí. Por triple lado. Y eso les va a devastar completamente la moral. Mi señor de los claros está puliendo a su jefe goblin. Todos los tiros de los arqueros va a hacer que no puedan hacer nada realmente. Y esta partida se puede decir que ya está ganada. Están intentando volver algunas tropas de goblins que les había caído la moral. Se les cae muy rápido, pero vuelve muy rápido también. Pero ya esto es una paliza demasiado grande y ya se van todos por patas. Y ahí se acaba esta repetición. Ahí se acaba esta batalla. Nos concede la victoria. Vamos a mirar un poco los números. Tenemos el señor de los claros que ha hecho muy buen trabajo. Sobre todo poniendo esas presas de Nazrema que han sido claves. Hemos puesto presas de Nazrema paralizando a la caballería no permitiendo que llegasen a mis arqueros permitiendo que mis arqueros les disparasen tranquilamente y permitiendo cargas de mi caballería por los flancos. ¿Qué pasa? La caballería es fuerte cuando consigue cargar al enemigo. Pero si está paralizada, no puede cargar y le carga a otra caballería, la otra caballería se las come. Por eso la presa de Nazrema es tan clave en esta build. Mi mago de las sombras ha ido lanzando conjuros para bajar la velocidad de las otras tropas para que mis arqueros pudiesen con más comodidad irse escapando de ellas. Mi infantería ha participado al final contra los monstruos. Como veis son buenos números. No tienen súper buenos números, algunas de ellas tampoco porque se han estado enfrentando a los monstruos, trolls, etc. Que en general son regimientos de pocas tropas, de nueve tropas o cosas del rollo. Por eso tienen números bajos. Mis arqueros, a pesar de que han hecho un gran trabajo, no tienen los grandes números porque muchos de los goblins del enemigo, si os fijáis los goblins del enemigo apenas han matado a nadie y esto es porque no han entrado al cuerpo a cuerpo. Me los he cargado a distancia. Y eso ha sido trabajo de los arqueros. Pero mis arqueros, aparte, lo que han hecho es un gran trabajo dividiendo a su ejército. Su ejército ha estado siempre dividido y siempre yendo al pilla a pilla detrás mío. Siempre dividido, no pudiendo escoger sus duelos y por eso han acabado lanzando monstruos contra mis lanceros porque estaban desesperados. Y eso, tener su ejército dividido, me ha facilitado mucho a mi caballería flanquear por la espalda, cogerlos por detrás, ir haciendo cargas continuas hacia delante y hacia atrás e irlos destrozando del todo. Mis caballerías son las que han hecho realmente los estragos en cuanto al número de muertes. Pero en parte gracias a que los arqueros se lo han facilitado. Con lo cual, ya veis cómo funciona. Requiere manejamiento micro, o sea, requiere cuidar cada detalle esta estrategia. Es complicada si os empanáis, si tenéis una mala partida. Os puede ir al traste. Pero, como veis, es muy bueno. Si lo manejáis todo, si tenéis con esta velocidad, esta protección de vuestros arqueros, los arqueros bajando la vida al enemigo, disparando sin tener bajas. Mirad que he tenido 210 de pérdidas solo, ¿no? Pues es una estrategia que es muy fuerte, sobre todo contra ciertas combinaciones, ¿no? Pieles verdes es muy fuerte, contra Imperio es muy fuerte, bueno, muy fuerte es normal, y bueno, contra varias otras tropas, ¿no? Con lo cual, pues, esa es la estrategia. Es la estrategia de escaramuza de los elfos silvanos. Es como más me gusta jugar, porque te requiere estar en todas partes, te requiere no parar de hacer cosas. Me parece muy bonito, además. Me parece un estilo muy bonito de jugada. Y la única manera de ganar a esto con el rival es con paciencia, realmente, y con tener una mejor micro que tu enemigo. Si tu enemigo le haces una escaramuza y tiene mejor micro que tú, te va a joder, porque de repente te va a pillar a las caballerías que te has olvidado por ahí detrás despistadas. Te las va a coger con otra caballería, con una carga, te las va a destrozar, y ya te va a empezar a joder todo, pero qué bien. La clave es tener la paciencia y no dejar trabajar a las caballerías, que como veis son las que han hecho el trabajo, al final. Todo el rato estaban persiguiendo a mis arqueros, pensando que mis arqueros eran el problema, pero no, realmente el problema han sido mis caballerías. Si consigues joder a sus caballerías porque eres paciente y no te separas, pues esta estrategia se vuelve un poco más complicada, sigue siendo viable, ya veis que el resto de las tropas tienen muy buenos números, pero bueno, así es como se juega básicamente. Espero que os haya gustado el replay, tíos, ya traeré más partidas. No sé si estoy esperando con muchas ansias a que salga el Total War Warhammer 2, estaré jugando la campaña con los elfos oscuros y estoy jugando ya online en el 1 para irme preparando para el 2 para traer dos partidas online bien chulas. Y la verdad es que estoy aquí practicando, los elfos silvanos me encantan, ya lo sabéis. Y pues nada, supongo que ya subiré algunos otros vídeos de escaramuzas o alguna guerra. Tengo una pelea chula contra los enanos para ver cómo se puede jugar con elfos silvanos contra enanos porque es vuestro counter máximo. Así que nada, tíos, espero que os haya gustado. Si es el caso, dadle un like y nos veremos en otros vídeos de Total War Warhammer o otras cosas que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nos veremos pronto, amigos. Que tengáis un día de puta madre. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!